Música Amigos, muy buen día a todos. Hoy puede ser un día histórico e importante para la selección mexicana, que enfrenta a Corea del Sur en Rostov, en duelo correspondiente a la segunda ronda del grupo F, de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. En caso de triunfo, el conjunto dirigido por Juan Carlos Osorio llegaría a 6 puntos y tendría prácticamente en la bolsa el boleto a los octavos de final. Alineaciones del partido Min. 0-0, salen los equipos al terreno de juego y el estadio Arena de Rostov es un hervidero que explota de inmediato, se enchina la piel, Min. 0-0, se entona el himno nacional de México y cerca de 25.000 aficionados mexicanos lo cantan a flor de piel. Min. 0-0, arranca el partido, Min. 0-1, México empieza a tener control del partido desde el primer minuto y el grito de Ole, Ole, estalla de inmediato, Min. 0-0, la primera falta es favorable para el conjunto mexicano. Min. 0-3, México tiene un tiro libre directo por sector de la izquierda, se ejecuta, el balón llega hasta el área, pero la zaga coreana saca el esférico, Min. 0-4, falta del Chucky, lozano en los linderos del área coreana. Asterisco, asterisco, asterisco para los que no hechucharon el himno nacional de México así retumbó, Min. 0-5, primer tiro de esquina para México, Min. 0-6, el tri cobra el tiro de esquina y el balón es reventado por la defensa coreana, que intenta un contragolpe a velocidad. Min. 0-8, huye una falta criminal sobre Andrés Guardado le dieron un codazo en el estómago, Min. 10-10, impresionante, así le canta la afición mexicana a su ídolo Irvin Lozano. Min. 11-10, tiro libre para México desde fuera del área, se encarga de cobrar la Iyun, el chicharito remata de cabeza y el balón se va por un costado, Min. 12-12, huye y le dan una dura patada a Lozano dentro del área mexicana. Min. 14-12, le roban el esférico a Carlos Vela, Corea intenta un contragolpe a velocidad por sector de la derecha, pero la zaga mexicana está bien ubicada y recupera el balón. Min. Min. 15-15, tiro de esquina para México por sector de la izquierda, Min. 17-17, pase largo para el chicharito, pero el balón se va muy largo y la recupera el portero de Corea del Sur. Min. 18-18, México sigue tomando la iniciativa y todo Corea se repliega atrás en busca de un contragolpe, Min. 19-19, falta en contra de México, que ya cobra Corea, intentan jugada por un costado del área, pero no trasciende. Min. 21-21, huye y jugada de peligro para México, el número 7 de Corea hace un recorte dentro del área, la zaga tapa el esférico, intenta de nuevo otro disparo y se la vuelven a tapar y milagrosamente se salva México. Min. 22-22, tiro de esquina para Corea, hay un cabezazo dentro del área y huye y la desvía dramáticamente Ochoa, Min. 22-22, nuevo tiro de esquina y México recupera el balón. Min. 23, contragolpe de México, Chicharito recibe un pase largo, manda centro y el Chucky no llega, Min. 23, penal para México, Min. 24, G. O. 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 Ayun intenta un remate con potencia desde fuera del área y el balón se va por encima de la portería cerca del travesaño, Min. 30. Falta en favor de Corea cerca de la media luna del área mexicana. Min. 30. Corea ejecuta el tiro libre y el balón se va por encima del marco mexicano. Asterisco, asterisco, asterisco. Así cobró Carlos Vela el penal que pone a México en ventaja. Min. 36. México intenta una jugada ofensiva por sector de la derecha, centro elevado al corazón del área, pero el esférico lo saca Corea, Min. Min. 38. Uji salvadón de Paco Memo Ochoa, que da mano a mano frente al número 7 de Corea y manda el balón a tiro de esquina. Min. 39. Centro elevado de Corea y otro gran rechaza de Memo Ochoa con los puños, Min. Min. 42. Irvin Lozano intenta un quiebre, intenta otro, se perfila al área, le cometen falta pero el árbitro dice, siga, que aquí no pasó nada. Min. 44. México se empieza a confiar de más y ahora Corea es el que está encima, Min. 45. El árbitro agrega un minuto más de compensación, Min. Min. 45. 1. Tiro libre directo para México por sector de la izquierda, pero no pasa a mayores. Min. 45. 2. Terminó el primer tiempo, asterisco, asterisco, asterisco. El dato, Carlos Vela se estrenó como goleador en Mundiales. Min. 45. El tanto ante Corea de Penal fue el primero para Bombardero, en una Copa del Mundo. Asterisco, asterisco, asterisco en el FIFA Fan FST. En Rusia, la afición también estalló en júbilo con el gol de Carlos Vela Min. Min. 45. Arranca el segundo tiempo, México toca el balón. Min. 46. Carlos Vela se va con balón dominado, le manda un pase a Irvin Lozano, pero él, Chucky, no le leyó la jugada, Min. Min. 49. El juego empezó un poco más lento en la segunda mitad y se nota los estragos del calor en Rostov. Min. 50. Huye posibilidad para México, Carlos Vela le manda un pase raso a Irvin Lozano que realiza tremendo zapatazo y manda el balón por encima, Min. Min. 51. Ataque peligroso de México, hay peligro de gol, atacan tres y defienden dos, el balón lo tiene Chicharito, tiene posibilidad de pase a la un por la izquierda, pero intenta un disparo de media distancia y manda el balón por encima de la portería. Se perdió una oportunidad de oro, Min. Min. 52. Jugada de peligro de Corea dentro del área, el balón se va por la banda y será tiro de esquina, pero los coreanos reclaman una mano y exigen un penal que el árbitro no concede. Min. 53. Tiro libre para México, cobra la yun hasta los linderos del área pero el portero se queda con el balón, Min. 55. Huyi disparo con potencia de Corea fuera del área, pero Memo Ochoa de nuevo se convierte en salvador. Min. 57. Durísima falta sobre Carlos Vela y Jong-un se lleva cartón amarillo, Min. Min. 58. Espectacular atajada del portero de Corea, detiene un disparo con potencia de guardado, era el segundo para México, Min. 59. Contragolpe a velocidad de México, la tiene Lozano por derecha, intenta un quiebre, pero le quitan el balón, Min. 60. Huyi oportunidad irrepetible para Lozano quien intenta un recorte y disparo en la media luna del área coreana y la defensa le tapa el balón. Min. 61. PUUFFF disparo endemoniado de Corea que tapa a la defensa mexicana, Min. 62. Carlos Vela intenta un disparo de media distancia y manda el balón por encima de la portería. Asterisco, 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 un dato motivante y revelador, Min. 65, G. O. L. de México, Chicharito, Min. 65, Chicharito pone el segundo gol para México, tras recibir un pase de Irvin Lozano, Min. 67. Disparo de Corea y Memo Ochoa una vez más se queda con el balón hay portero, Min. 71. Cambio de México, sale Irvin Lozano y entra el pecatito, corona, asterisco, asterisco, asterisco por si te lo perdiste, así fue el gol de Chicharito, Min. 74. Uyí grave error de Rafa Márquez, le quiere devolver el balón a Memo Ochoa, pero le roban el esférico y el guardameta mexicano resuelve muy bien se salvó el tri, era un gol coreano cantado. Min. 75. Memo Ochoa recibe atención médica por una fuerte entrada con los tachones pero no le hicieron nada al coreano. Asterisco, 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 el dato, Javier, Chicharito, Hernández hace gol por tercer mundial consecutivo. Min. 81. Corea del Sur intenta reaccionar y tomar las riendas del partido con más amor por la camiseta que buen fútbol, pero la faga mexicana está muy bien colocada atrás. Min. 83. Durísima falta del número 15 de Corea sobre Héctor Herrera. Min. 85. Faltan 5 minutos más lo que agregue el árbitro para que México alcance la gloria. Min. Min. 88. Disparo de Corea desde fuera del área, pero el balón se va hasta las tribunas. Min. 90. Se van a agregar 5 minutos más de partido. Min. 91. Fuerte falta sobre Héctor Herrera en los linderos del área y es tiro libre directo para México. Min. 93. Huyo y golazo de Jeung Minson de Corea del Sur desde fuera del área, será dos minutos de dramatismo y sufrimiento para México. Memo Ochoa no pudo hacer nada, Min. Min. 95. Terminó el partido en Rostov, gana México y llega a seis puntos y tiene un pie y medio a los octavos de final. La previa el inaudito triunfo contra el campeón Alemania obliga a México a no dormirse en sus laureles ante Corea del Sur, en el rol del rival menos fuerte del grupo F. Trataremos de jugar de la misma manera y de representar como siempre no solamente a México sino al fútbol latino con la manera de jugar nuestra y ojalá logremos muchos aficionados. 3. Como no caer en la zona de confort y no quedar dormido en los laureles, pienso que hablamos de este tema, confrontamos dos o tres situaciones, aprovechamos alguna circunstancia para hacer énfasis en que no nos podemos olvidar de las cosas que Nos llevaron a ser primeros en CONCACAF y del partido que hicimos contra Alemania, los muchachos lo asumieron muy bien y vamos a estar muy bien, dijo el técnico del TRI, Juan Carlos Osorio, previo al enfrentamiento ante el cuadro asiático. 4. El desempeño del primer tiempo ante los alemanes es el que el DT desea repetir. 5. Juan Carlos Osorio, técnico de la selección mexicana y si algo le ha confirmado esta Copa de Mundo es que hay muchas variables para imponerse a equipos en teoría más poderosos o con un jugador extraordinario en su plantilla. 5. El fútbol está demostrando a todo el mundo una teoría que es que jugadores que solo compiten e imponen su juego por talento, siendo generoso será el 5%, el resto de 6. Futbolistas son buenos profesionales que sacan ventaja al siguiente en un pequeño detalle, en un control orientado, en un cabeceo, en un remate al arco, en su velocidad, fortaleza, lo que sea. 6. El fútbol como juego tiene que sumarse al resto de los deportes colectivos y es que la ciencia tiene mucho que decir en la preparación atlética y mientras un equipo esté bien preparado y tenga talento tiene todas las probabilidades contra cualquiera, comentó Osorio. 7. Le resto importancia a las declaraciones del técnico surcoreano, quien piensa que el clima jugará a favor del tri, el DT colombiano solo espera que así ocurra. 8. Gran ambiente cuando la FIFA invitó a los fotógrafos a salir de la conferencia de prensa del tri tras las dos primeras preguntas, como dicta el protocolo, Juan Carlos Osorio exhibió en un gesto el buen ambiente que reina el tri. 9. Separando y luego juntando el dedo medio y el índice, el técnico le sugirió al fotógrafo oficial de la selección mexicana que él también se cortara, antes de dirigirle una sonrisa traviesa. El triunfo contra Alemania calmó tanto las tormentas que a unas horas de enfrentar a Corea del Sur el ánimo cambió radicalmente. 10. Por ello cuando un periodista ruso le pidió a Andrés Guardado dar una opinión del país y sus atractivos turísticos, el «principito» optó por pedirle un favor al periodista, si puede convencer al «profe» para que nos deje salir a pasear un día, está bien. 11. Sabemos la importancia de lo que nos estamos jugando, ya habrá momentos para conocer este maravilloso país. 12. En la Copa Confederaciones y tuvimos tiempo, todo ha salido perfecto, estadio ciudades y preciosas, y por experiencia de mi familia sé que la están pasando muy bien, han superado la expectativa del Mundial», mencionó. El Tri no ha visitado siquiera la Plaza Roja por cuestiones de seguridad, no te lo pierdas partido, Corea del Sur vs, México Estadio, Rostov Arena fecha, sábado 23 de julio hora, 11 de la mañana este, 10 de la mañana centro, 8 de la mañana Pacífico Canales de Transmisión México, TDN, Bluetooth, Subvideo Everywhere, Univision TDN, Azteca 7, ADN 40, Televisa Deportes en Vivo, Azteca Deportes en Vivo, Sky HD, Canal de las Estrellas USA, Telemundo Deportes en Vivo, Telemundo, Sirius XMFC, Slim World Cup, Fútbol de Primera Radio, Fox Network. ¡Suscríbete al canal!